Hola, muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a nuestra sección de entretenimiento. Iniciamos con buenas noticias, pues el ocañero Jairo Paez, quien fue el ganador del concurso de música romántica que se realizó el año pasado en nuestro canal comunitario TV San Jorge, ya se encuentra grabando el videoclip para su nuevo sencillo. El ocañero Jairo Paez, quien fue el ganador del concurso de música romántica que realizó el canal comunitario TV San Jorge el año pasado para el mes de septiembre, se encuentra en la grabación del videoclip de la canción que grabó como premio. Y recordemos también que el video hacía parte de los premios del concurso. El video musical está siendo grabado en compañía de Nady Fernanda Salazar, quien fue la ganadora del concurso Mi Rostro Luna. Y para quienes no sabían, les contamos que esta ocañera es pareja sentimental de Jairo Paez, así que va a ser un video bastante romántico. El video se estará estrenando el próximo 1 de diciembre, aquí en nuestro canal comunitario TV San Jorge, así que todos muy atentos a nuestra programación, no se pierdan esta primicia. Y el ocañero Joan Álvarez ya se encuentra en libertad, así que vamos a conocer todos los detalles de los hechos. El ocañero Joan Álvarez, ganador de protagonistas de Nuestra Tele en el año 2012, como ya sabemos, fue detenido por una supuesta violación a una joven de 22 años. El joven ocañero ya quedó en libertad por falta de pruebas, aunque la investigación continuará para establecer qué sucedió realmente. Según informó el diario La Opinión, Joan Álvarez, de 28 años de edad, había sido trasladado a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía y luego al Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual y quedó en libertad en la tarde de ayer por falta de pruebas y porque los empleados del motel aseguraron que las dos parejas ingresaron sin problemas al lugar y que la discusión se presentó dos horas después del ingreso. El mismo medio dio a conocer que la discusión se había presentado porque el ocañero no quiso dejar conducir a la mujer de 22 años porque estaría en estado de ebriedad. Las otras dos personas que se encontraban con el actor ocañero y la mujer denunciante son un primo de Joan y una mujer de 17 años. La menor de edad no hizo ningún tipo de denuncia. La tecnología avanza a pasos agigantados, así que vamos a ver en nuestra nota tecnológica qué es lo más nuevo. Para el 2016 hay una serie de tecnologías que vienen a cambiar nuestras vidas. Ya hay predicciones publicadas donde quiera, las que se centrarán en aspectos como las energías renovables y la identificación de tecnologías biométricas. La energía es un tema donde más recursos se estarán destinando. También hoy se está hablando sobre controlar el PC con la mente, pues esto ya dejará de ser un tema de ciencia ficción para pasar a un tema de la realidad. Hoy en día se están desarrollando auriculares y dispositivos que monitorean las actividades cerebrales. También se habla sobre el fin del spam porque la publicidad será mucho más personalizada. En cuanto a la industria automotriz, se puede decir que en el 2016 entra el Spark 2016, un vehículo que trae tecnologías que darán a los usuarios una mejor experiencia. Este vehículo tendrá mayor eficiencia y contará con 10 bolsas de aire. También desde el volante podrás controlar la música y atender las llamadas. Este automóvil contará con conectividad Wi-Fi. En cuanto a la seguridad, se incrementará el uso de dispositivos, por lo que no tendremos que vivir recordando contraseñas para proteger nuestra privacidad, ya que existirán lectores de retina, detectores de patrones de voz y nos vamos un poco más lejos, identificadores de ADN que nos darán el acceso. Y eso es solo una pequeña parte de todo lo que podemos encontrar. Cada vez más la tecnología nos va a sorprender. Y hasta aquí nuestra sección de entretenimiento. Los dejo con los titulares de las noticias más importantes del día de hoy. ¡Feliz noche!